Pues el Real Madrid hace historia de nuevo y estará en la fase de grupos de la Women's Champions League y además, si te quedas hasta el final del vídeo, tendrás última hora respecto a renovaciones. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual efectivamente al final del vídeo te voy a traer la info recién salida del horno calentita al respecto de renovaciones del Real Madrid femenino. Así que ya lo sabes, si te gusta esta info y quieres más infos a este respecto, suscríbete al canal, muy importante, porque buscamos la nueva meta de 35.000 suscriptores aquí en YouTube de Madridismo al Día. No será fácil, pero vamos a por ello. Pero antes de esa info, el partido que sí, para mí, es historia, porque ya cada vez en estos inicios de lo que es la sección del Real Madrid femenino, cada vez que esté en esa fase de grupos, mientras esté este formato, pues estaremos haciendo historia. Y creo que se ha obtenido un triunfo que no voy a decir que haya sido fácil, porque hubo algún momento al principio en la primera parte de incertidumbre, ese larguero en la falta, creo que fue la gran ocasión que nos podría haber complicado la vida, pero creo que en líneas generales, analizando el contexto 90 minutos del Real Madrid, creo que hemos sido superiores, cogiendo el contexto 180 minutos también, con las dificultades y con el tema defensivo donde hay que corregir, donde se mejora un poquito, pero donde hay que seguir trabajando, ¿no? Pero sinceramente es para estar muy contentos y muy contentas. Creo que el partido del Real Madrid ha sido completo, no magnífico, no notable, no sobresaliente, pero sí bastante sólido, competente, dentro del orden de lo que se te exige para estar entre las mejores de todo, de toda Europa. Cabe citar y cabe recordar que hay otros grandes equipos como Arsenal, Wolfsburgo, que no van a estar en la fase de grupos, ¿no? Así que pongamos todo en valor y todo en contexto. No tiremos ahora todas las catapultas del ánimo hacia arriba, pero donde creo que también hay que valorar cosas buenas, como que por ejemplo, Naomi Feller es una jugadora que ahora mismo marca tendencia en el equipo, probó Toril a meter con Brun de titular a la francesa, creo que es algo que puede funcionar bien dentro del ecosistema 4-3-3, tiene uno para uno, tiene desborde, tiene físico, tiene gol y lo demostró. Luego estuvo tiempo activa de nueve solitaria porque Brun tampoco fue la más protagonista del partido, pero gran partido el suyo. Al igual que Sandy Toletti, porque el Real Madrid bailó música francesa, tanto con Sandy Toletti como con Naomi Feller, el partido de ambas importante, también el dominio y el temple de Teresa Valleira y la capacidad para poder desbordar del equipo, ¿no? Creo que también cuando se abrieron espacios en la segunda mitad, con un Valerenga teniendo que sufrir posicionalmente, teniendo que dejar más espacio, de ahí el tercer gol, por ejemplo, de Atenea, creo que pudimos ver a un Real Madrid muy cómodo, entrada de Maite, Carla Camacho, que también tuvo sus minutos en el terreno con el juego. Creo que es un partido de verdad, chicos, que hay que valorar. No va a ser un partido para los anales de la historia a nivel futbolístico, pero a los puntos y a los golpes el Real Madrid fue superior, donde los métodos de atención defensiva tendrán que seguir mejorando, pero vaya, yo creo que hay que estar contento. Yo estoy feliz, el equipo sigue ganando, está imbatido, sigue compitiendo, sigue sacando los encuentros y hay que tener en cuenta además, de hecho, si tú ves al Barça, por ejemplo, que es el gran rival, siendo evidentemente superior a día de hoy al Real Madrid, tú te das cuenta que es un tanto anómala esta temporada, con un Mundial de por medio, donde el Real Madrid ha tenido muchas mundialistas, creo que los timings de estado de forma es también algo que hay que comentar, pero el equipo le veo bien, en una buena dinámica y un Real Madrid que sigue creciendo y que estará en la máxima competición continental. Así que, contento. La verdad, yo veo a las chicas con un buen estado de ánimo y joder, si yo veo así a las chicas, cómo no, qué os voy a decir yo, cómo os va a vender otra cosa, porque yo veo buenas sensaciones al margen de detalles que hay que mejorar, como todos los equipos, porque aquí somos críticos con la fase defensiva del equipo que tiene que progresar, que el año que viene creo que va a mejorar, además, y que este año, aún con lo que tenemos, se puede matizar y progresar. Todo lo que es el foco de elemento defensivo. En ataque hay mucha pólvora, así que digámoslo todo. En ataque tenemos mucha, pero que mucha calidad. Y con respecto a las renovaciones, no me enrollo más del partido, que sé que muchos queréis saber, bueno, Quique, qué pasa con las renos del Real Madrid. Tenemos un porrón de jugadoras por renovar, tenemos incertidumbre, queremos saber cositas. Bien, pues se van desgranando distintas cosas. Voy a ver un momento Agüita. Y vamos con el tema. A ver, yo en su momento os comenté el asunto tanto de Sandy Toletti como de Teresa Avellera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meterle un plus informativo confirmando todo aquello que os dije y añadiendo un poquito más. Está confirmado que Teresa Avellera y Toletti tienen ya una oferta de renovación con mucha subida salarial, con una escala salarial bastante potente. Se mejora el salario de cara a estas dos futbolistas, tanto a Tere como a Toletti. Una oferta de renovación con mucha subida, me citan así, tal cual. O sea que creo que en ese sentido es importante detallar que el Real Madrid quiere apostar tanto por Teresa Avellera como por Sandy Toletti de cara al proyecto del Real Madrid. Además, tengo que deciros que hay un optimismo, insisto, tal y como os dije anteriormente, hay un optimismo con Toletti y también con Teresa Avellera. ¿De acuerdo? Importante esto. Pero creo que la parte más interesante desde mi punto de vista, esto es obviamente, por supuesto, interesante, lo de Tere y lo de Toletti con respecto a sus renos, pero hoy vamos a sacar otro nombre propio y lo he dejado para el final del vídeo. Porque el siguiente objetivo que el Real Madrid quiere dejar zanjado y atado en forma de renovación es el nombre propio de Naomi Feller. Mucha atención, chavales, Naomi Feller, nombre propio del Real Madrid femenino. El Real Madrid quiere mejorar también la parte salarial de Naomi Feller y además alargar el contrato a nivel de temporadas. El Real Madrid quiere marcarse focus con respecto al contrato de Naomi Feller. Objetivo prioritario del Real Madrid, mejorar las prestaciones contractuales en forma de renovación a más temporadas y con una subida salarial también para la internacional francesa. Que, por cierto, esta temporada, tal y como hemos dicho en otros vídeos, pues ha empezado brutalmente bien y para mí, como dije en Twitter, tiene que ser una futbolista prácticamente titular indiscutible en este momento, ¿no? Así que ahí os traigo esas informaciones del Real Madrid femenino, que creo que son de sumo interés para toda la parroquia y seguidores, seguidoras del Real Madrid femenino. Naomi Feller, el nuevo nombre propio. Os iré detallando otros nombres propios que me vayan comentando porque esto va con los timings y puede ir con un poquito de delay, cosas que hayan pasado ya. Yo os digo cuando me llegan. Simplemente os traigo mi información y mi información llega cuando llega. Puede llegar más tarde, más pronto. Los tiempos yo no los manejo. Simplemente me llega, puntos lo suelto y os lo digo si tengo permiso para poderlo hacer. Teresa Villeguera, Toleti, Optimismo, mejora con respecto a sus contratos, ¿de acuerdo? Y tiene una oferta formal, oferta formal de renovación que tienen Sandy Toleti y Teresa Villeguera. Por otra parte, ampliación contractual de Naomi Feller, que tiene un año opcional, al 24, tendría un año opcional. ¿Vale? Pero quieren ir más allá y dejar más tancado a nivel temporadas y salario lo que perciba Naomi Feller. Quieren ampliar sus temporadas y quieren pues enriquecer su contrato. En fin, no sé chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y qué opináis de todo esto. ¿Qué opináis del tema de estar en la fase de grupos? ¿Qué esperáis del Real Madrid? Ya sabéis, mañana sorteo de la Women's Champions League, donde estará el Real Madrid en ese bombo número 2 y dónde vamos a ver qué equipos nos tocan. Hay un buen nivel, pero yo confío en que el Real Madrid pueda pasar esta fase de grupos. Tiene que ser objetivo prioritario de la sección del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Bueno, chao, chao. Esto ya sabéis. ¡Chao, chao!